Qué bonita, por supuesto, vamos a ver cómo se va a compartir. Aguadile 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 Ah, quiere bailar, quiere bailar Insignito quiere bailar Ya vete, ya vete Aguadile 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 Herido, herido, herido Corazón Nadie sabrá Lo que sientes Herido corazón, amado mío Con cariño Eso, eso La gente de la clínica Buenas, Ronnie, felicidades Herido corazón, herido corazón Herido corazón Nadie sabrá Lo que sientes Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy, yo no viva la suerte Cumbia 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 Regresa Regresa Yo te lo rego Regresa mi amor Que te rego Amor mío Es que estoy acá Salud, salud Baila 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 Baila, guaporita Baila Goza Eso Baila 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 Buenas, parejo Julito Son por el labis Con cariño Herido corazón Herido corazón Herido corazón Nadie sabrá Lo que sientes Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy, yo no viva la suerte Producir la crítica Cuando te cierres y tú no estás Ahí me duele el corazón Regresa Yo te lo rego Que no me verás a morir Que no soporto este dolor Regresa Yo te lo ruego Regresa Yo te lo ruego Cumbia elegante Maravillosa Amigos, semillas Con los reyes Regresa Regresa La juventud La juventud La juventud La juventud Salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Somos el labis Compaguetes sabor, amigos Salud, salud Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Buena a irte a la clínica Marino Julito y Somán Ladis, con cariño Para Carol, en España Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, cervecita Que me hizo gusto lloren por ella Que acá bella me sufrí Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que me hizo gusto lloren por ella Que acá bella me sufrí Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Me emborracho por tu amor Por ese maldito amor Que me ha traicionado Me ha engañado Qué dolor Llané Cicliza Cuántas horas Cuántas horas Cuántalo Yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día Y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Al abazo que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho Al abazo que tomo Se acaba mi vida Macuto 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 Que dolor me estás causando con tus engaños Vaya amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, quiero un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Por ese maldito amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho El abrazo que tomo se acaba mi vida ¡Buenos cariños, señoras y señores! ¡Buenos cariños, señoras y señores! ¡Buenos cariños, señoras y señores!